El Mediaco debería regresar inmediatamente al país, porque para tomar cargo de la situación, pero de la misma manera que un presidente norteamericano debe cambiar visitas de negocios a otros países y se fugase los amabilidades, es una situación grave porque va más allá de la seguridad nacional de México, que es un problema de seguridad migérica. Este hombre es el arquitecto de una de las cinco organizaciones más importantes del planeta, criminales, y por lo tanto desarticular esa situación criminal para que vea mucho más allá que capturar al Chaco Guzmán, pero hay que comenzar por desarticular a los sistemas de proyecto político que le permitieron al Chaco Guzmán seguir operando su organización desde la cárcel junto al Mario Zambaba. Bueno, entonces hay que replantear desde hace mucho tiempo las estrategias del gobierno mexicano y quizás esta fuga del Chaco Guzmán resulta ser un factor que genere presión internacional para que el Estado mexicano comience a hacer sus deberes, también se convierte en la corrupción política bajo presión internacional y comience a implementar las 25 políticas públicas que yo menciono en mi libro, vacíos de poder en México, en donde ninguno de los 75 políticas públicas se están implementando realmente. La fuga del Chaco Guzmán que es un factor internacional internacional y quizás genere la presión para que este gobierno comience a implementar cada día las 25 políticas públicas. Señaló que quizás, bueno, esta fuga del Chaco Guzmán genera una presión internacional para que México combate realmente la corrupción. El director del International Law and Economic Development Center recomendó que exista un sistema de investigaciones patrimoniales en cada estado para identificar los vínculos entre gobernantes y capos del narco, así como ya pasó en países como Colombia e Italia. Bueno, la primera de todo es que haga un sistema de investigaciones patrimoniales en cada estado mexicano que no esté autónoma para identificar los vínculos patrimoniales políticos entre gente como Guzmán Loera y el tenedor de Cáceres y otras figuras del más alto nivel. Bueno, eso es muy importante porque así como Colombia y Italia le esperan, eso también se ha contado acta de impunidad y los políticos y los empresarios que exploraron a este hombre comienzan a publicar información y se produce un efecto dominó desde el punto de vista judicial que lleva a los máximos procesos de Italia, donde cientos de políticos y empresarios son encarcelados. Eso es fundamental, pero bajo presión internacional solamente eso puede ocurrir y quizás la fuga de este hombre anoche, que sea el catalizador por el cual países que antes no cuestionaban a México públicamente comienzan a manifestar ese enojo públicamente y a generar la presión que Colombia en esos momentos sufrió de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Unión Europea, de la Unión Europea, era considerada para su panorata en muchos países como el presidente Santana. Entonces es cuestión de ver al bajo ahora, no solamente medio vacío, pero medio lleno, tratamos de ver cómo podemos levantar hacia la implementación de medidas para evitar que haya más capos humanos en el futuro. Exacto, qué interesante lo que dice. Identificar vínculos entre gobernantes y capos del narco como se hizo en Italia y Colombia. Datos duros, contundentes, propuestas claras y tangibles que hace Eduardo Buscaglia, entrevistado por Marco Mendoza, jefe de información ayer porque estaba en República Dominicana, hoy viajaba a Colombia y está ocupado en estos momentos. No nos pudo contestar en este momento en vivo, pero nos ofreció una entrevista en exclusiva. Es un experto internacional en la materia. ¡Tan fácil! Pues es que nos andamos haciendo tontos en este país. En que, ¡ay! Es que la reforma legal a la tal y que, a ver, directamente identificar e investigar, es decir, quién está vinculado con quién, para saber hasta dónde llega el nivel de complicidad y castigar realmente lo que ocurre. No tiene duda, dice Eduardo Buscaglia, que esto se hizo a espaldas del presidente y el secretario de Gobernación. Yo creo que habrá que utilizar términos como mexicanización, afganización, pero sí se puede pensar que lo que queremos evitar es que el Estado mexicano siga colapsando y se siga fragmentando, donde la mano derecha del Estado no sepa lo que hace la mano izquierda. Yo no tengo ninguna duda de que esta fuga fue implementada a espaldas del presidente de la República y de Osorio Echón. Esta gente tenía todos los motivos para mantenerlo en el campo, políticamente hablando. Sin embargo, el presidente Peña Nieto preside a un Estado que es un rompecabezas, con algunas piezas perdidas. Entonces, la mano derecha del Estado no sabe lo que hace la mano izquierda. Y aún cuando tuvieses a la madre Teresa, del presidente de México, aún cuando tuvieses a una persona que quiere implementar todas las actividades para controlar estos grupos criminales, aún así, daba orden y no se reviría de mucho, porque pedazos del Estado ya no le responden al gobierno federal, tienen su propio juego de corrupción feudal, y eso lamentablemente hace que muchas de estas políticas públicas no se puedan implementar. Entonces, hay que comenzar con limpiar la casa del Estado mexicano, como ven insistiendo hace 10 años, y empecemos a dar las señales que sí se ven en Brasil, donde decenas de políticos son detenidos, procesados, Italia, Colombia, Perú, han dado ejemplos de cómo se hacen estas cosas. No hay ningún sistema judicial ideal en el planeta, pero sí tenemos que ver alguna reacción de envergadura contra la clase política mexicana. Y el Chapo Gopal es un reflejo y un producto de la clase política mexicana, es un símbolo de la corrupción política de este país. Ojo lo que dice, tenemos que empezar a ver esas señales de cómo sí se castiga, sí se castiga la corrupción o a políticos en Brasil, Italia, Colombia, donde sí se les toca. Qué importante lo que dice buscarle a él. Voy a hacer un corte y sigo con él. Es una entrevista exclusiva que le hace Marco Mendoza, jefe de información para Proyecto Puente Unirradio, ayer porque estaba en República Dominicana.